Los Zacatecanos estamos orgullosos de lo nuestro, fortalecemos a nuestros productores, construimos presas para aumentar la captación de agua, incrementamos la producción agrícola y facilitamos la exportación hacia nuevos mercados. Hoy somos primer lugar nacional en producción de ajo, carne caprina, chile seco y frijol. Seguimos cumpliendo. Gobierno del Estado de Zacatecas.